Volveré a nacer, si me muero, volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer, si me muero, volveré a nacer, volveré a nacer para no olvidarte. Volveré a nacer, si me muero, volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer, si me muero, volveré a nacer para no olvidarte. Volveré a nacer, si me muero, volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer, si me muero, volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer, si me muero, volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer, si me muero, volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer, si me muero, volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer, si me muero, volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer, si me muero, volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer para amarte. Volveré a nacer para amarte.